Jacob, querido, bienvenido a Signas Noticias, tanto Argentina, Colombia como México, también en Radio Signos. Quiero saber primero cómo estás. Un gusto, un placer estar acá, gracias por el espacio. Bien, muy bien, la verdad que venimos trabajando mucho y contento con el progreso. Bien, contame un poco cómo arranca la música en tu vida. Cómo es esos primeros pasos que decís, la música es lo mío y no al fútbol o a otra profesión. Ok, para eso uno, digo, fui probando distintos caminos, no es que de una y diga chau, esto es lo mío. Obviamente fui probando, fui estudiando, estudié publicidad, jugué al fútbol también, como bien decís. Pero bueno, se dio principalmente, yo desde chico escucho mucha música, mucho género urbano también. En lo que es la música, muy ampliamente, digamos, siempre me gustaron muchos géneros. Y bueno, se dio, digamos, cuando fui a grabar el primer tema, nada, ahí, digamos, me di cuenta, fue el quiebre. Y ahí me di cuenta que realmente es lo mío, ¿no? Bien. ¿Quiénes son tus referentes a la hora de hacer música? Buena pregunta. Mis referentes se pueden decir que son varios. La verdad que Gustavo Cerati para mí fue un gran músico y siempre lo escuché mucho. Y en sí, bueno, Michael Jackson es uno de mis referentes también. Pero en sí, yendo a, más a lo, a mi música, al género urbano, se puede decir que D.I. Yang, Guiñengo Flow, J. Quiles, Plan B, fueron un poco los que marcaron mi infancia y así, bueno, nada, me llenaron de música, digamos. Bien, contame un poco, ¿cómo es el proceso a la hora de elegir música, de hacer música, de llevar tu música a cabo? Es decir, este beat sí, este beat no, por este lado sí, por este lado no, o esta historia sí, esta no. Bueno, depende un poco también cómo me levanto ese día. Yo suelo hacer aproximadamente una canción por día, intento meterle. Después, eso no significa que sean todos los temas buenos, no, claramente, después se hace una selección. Pero en sí, el proceso es, depende, lo que tenga ganas ese día de probar, me doy esa libertad de poder ir probando distintos ritmos. Pero en sí, nada, digamos, hay beats, digamos, hay instrumentales que me identifican mucho a la hora de escucharlos y esas son las que yo intento seleccionar, ¿no? Bien, bien. Contame, ¿qué es Corazón Precario? Corazón Precario es mi último estreno como solista, porque después soltamos Fichu con dos artistas más. Corazón Precario, se puede decir que es de mis temas preferidos que están lanzados hasta ahora, no que sea el mejor, porque en sí creo que estoy trabajando mucho y, bueno, estamos muy bien y contentos. Pero en sí es uno de los temas que más gustó a la gente también, porque es un tema bastante movido, la letra está copada y, digamos, tiene ese alegrón que quizás no tienen todas mis canciones. Bien, bien. ¿Cómo fue el proceso de llevar Corazón Precario adelante? De las que lanzaste hasta ahora decís que es la mejor, digamos, son los que más te gusta. ¿Por qué el corazón de Jacob está precario? ¿Por qué esta letra? ¿Por qué esta canción? Bueno, digamos que el procedimiento fue como casi todos los temas en sí. El beat seleccionado, la verdad que me había gustado mucho, en realidad, perdón, yo había arrancado con otro beat y a partir de ahí empecé a improvisar, a sacar la melodía, después saqué las barras, lo que sería el chanteo. Y después de eso, digamos, en la parte de las barras, no sé por qué, en una de las terminaciones dije Corazón Precario. Y me gustó mucho, digamos, demasiado, me gustó cómo sonaba Corazón Precario. Es más, hice una búsqueda en Spotify, en YouTube, si había otra canción que se llame Corazón Precario, porque, digamos, eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿viste? Y, bueno, nada, me gustó mucho el nombre y dije, no, esto no tiene que estar en las barras, en el chanteo, esto tiene que ser un tema. Entonces fue así, digamos, como surgió, ¿no? Bien, bien. Te voy a sacar un momento de la música, porque esta pregunta se la hice a todos los artistas, por igual hace ya un tiempo largo que la estoy haciendo. Yo quiero saber, porque nosotros los periodistas y ustedes los artistas tenemos el poder de dejarle a la gente un mensaje, una reflexión, una opinión. Si yo te digo, basta el racismo, basta la discriminación, basta el maltrato en cualquier tipo de situación, basta el bullying, entre tantísimas cosas que tenemos que decir basta. ¿Qué mensaje puede decir Jacob a la gente que esté escuchando o viendo esta nota? No, claramente es un tema también de tener un poco los pies en la tierra y ser humilde y entender que hay cosas que, bueno, que no corresponden, digamos. Claro, claramente estoy en contra de todo eso y es muy importante también, no desde la música, sino desde todo lo que sea el arte, poder transmitir hoy en día lo contrario a eso, ¿no? Y ser un poco más positivo y eso. Yo entiendo que, perdón que me explayé, entiendo que en el reggaetón quizás hay cosas, ¿viste? Que justo, bueno, nada, el tema del feminismo y todo eso, hay, digamos, se juega mucho el reggaetón con eso, pero también, digamos, hay que entender, justamente yo en mis temas no hablo, si escuchás las letras de mis canciones, intento de no utilizar por ahí palabras, nada, groserías y esas cosas, pero también hay que entender que el reggaetón un poco es la esencia, un poco eso de lo que es la censura, la calentura y todo eso, pero sí, obviamente, respetando una línea. Bien. ¿Un sueño y un deseo que tengas ganas de cumplir a nivel personal o profesional en esta etapa que empezás a caminar con corazón precario? Bueno, un sueño y un deseo, te puedo decir que es siempre ser feliz de la manera que me encuentre siempre, ahora la verdad que me encuentro muy feliz con lo que es la música, con el último estreno también, te puedo decir que un deseo para mí, te hablo corto plazo, porque a largo plazo, nada, voy a eso, a ser feliz, pero en sí, para ser más realista, digamos, cosas que quiero cumplir podrían ser cantar en vivo, digamos, el día de mañana, te digo, llenar un Movistar Arena, ojalá que sí, pero para eso hay un proceso que hay que lograr y es un camino que hay que transitar, pero sí, por ahí te digo, hacerle la previa a un artista, digamos, seguir trabajando como lo estoy haciendo y bueno, nada. Bien. ¿Redes sociales, plataformas digitales donde la gente te vea, te escuche y te encuentre? Me pueden encontrar en Instagram como jacob.music, en TikTok estoy como jacob-music y después en lo que sería Twitter, YouTube y eso, como jacobmusic también me pueden encontrar ahí. Bien, felicitaciones por tu música, esta es tu casa a partir de hoy y estaremos, esta va a ser la primera de tantísimas. Bueno, les agradezco mucho el espacio y un placer.